Ya comienzan a grabar La Casa de los Famosos, Los 50 está a nada de terminarse y Hexatlón empezará su nueva temporada muy corta para luego seguir con La Casa de los Famosos. Amigos y amigas, tenemos las noticias del día de hoy, las nuevas noticias de este primero de noviembre que por cierto bonito inicio de mes, también espero estén disfrutando estas fiestas que se realizan en estos días y tengan un excelente día, también te pido el favor que me ayudes con tu like, este like ayuda demasiado para apoyar a este proyecto llamado Hexatlón. Bueno, tenemos muchas noticias, estoy más que emocionado y es que resulta que me despierto, checo el celular y veo imágenes muy interesantes, miren, primero crédito a quien crédito merece. Esta cuenta de Instagram se llama El Leóncito, consigue siempre mucha información y aquí, a ver si se alcanza a ver, ahí se ve que está un grupo de personas que dice, aunque graben en la Patagonia, para mantener el secreto todo se sabe. O sea, parece que están haciendo unos promocionales de la casa de los famosos, este, que están grabando promocionales, parece que en un lugar en específico están haciendo estas grabaciones y vemos que ya hay mucho interés de empezar este proyecto llamado la casa de los famosos, o por lo menos publicidad hay por todas partes. Y es que también resulta que tenemos a participantes que han hablado al respecto. Primero que nada, Laura confirmando que ella va a estar sí o sí en esta temporada, que ya está firmada. A ver si se escucha. Ahí tenemos a Laura. Ya firmé contrato, dice. Y lo dice bien segura, ¿no? Y luego también tenemos aquí a la divasa que habla como que... Ok, ahí habla como que pues él sí firmaría, ¿no? Pero también pues que entraría muy mentalizado a todo lo que va a ocurrir, porque ya nos van anunciando que esto pues será tóxico, demasiado, demasiado, así va a salir vaporcito verde de tan tóxico que es esta casa, o será esta casa. Puede ser un morea. Bueno, Laura ya está confirmada. También quieren convencer a New York, quieren llevar a Tali, quieren llevar a Lupillo, quieren llevar a participantes pues que crean mucha polémica. Entonces, imagínense, imagínense nomás. Entonces esto, este, para esto también están buscando la probabilidad de poner el exatelo en Estados Unidos para entre finales de noviembre, inicios de diciembre. Y esto sería un exatelo muy cortito, muy cortito, porque tienen muchas ganas y están ansiosos de ya rodar la casa de los famosos. Pues esa casa de los famosos, miren, así, así, cada que estrene una temporada, el CEO de Telemundo está así, regalando dinero, porque les llega demasiado. O sea, eso es mucho la cantidad que se acumula, ¿no? Entonces por eso están desesperados por hacer este reality lo más pronto posible. Por lo tanto, este, hay muchas esperanzas de que termine rápido los cincuenta, luego seguiría el exatelo en Estados Unidos, y ahora sí seguiría la casa de los famosos. Y esa es la información que he conseguido el día de hoy. Lo vuelvo a repetir el día de hoy, primero de noviembre, inicio de mes. Espero se les estén pasando bonito, recuerden pan de muerto, bien riquecito, así con un cafecito, yomi, yomi, yomi. Este, también los dulces, dulces, que eso sí, con medida. Y este, pasársela con tus seres queridos y darle la bienvenida a tus difuntos. Porque pues sí, dicen que en estas épocas llegan los difuntos al altar, a comer lo que dejas en el altar. Pues yo la verdad que ya en nuestra casita ya lo hicimos, ahí está nuestro altarcito, esperando pues a los difuntitos, a los que se nos adelantan. Y pues este, desearles felices fiestas. No sé tú que me estás escuchando, si festejas algo en especial. Sea lo que sea que festejes, pues que estés muy feliz, muy a gusto, acompañado de tus seres queridos. Y bueno, ahora sí, este, ya para ir cerrando este tema, hablemos un poquito de los participantes que se rumorean para el Hexatron. Ya lo he mencionado en otros vídeos, pero casi es por seguro que estará Yamilet Peña, esa casi casi firmada está. Este, también tenemos otros participantes que queremos ver nosotros como Mac Roche, Isai Vidal, Tommy Ramos, no sé si los concreten. Y hay muchos que dicen, no, los mismos de siempre. Sí y no. Pues se buscaría en esta temporada All Star, o a lo mejor ya no es All Star, no lo sé. Pero se buscaría variedad de personalidades y que tal vez no hayan estado tanto en el Hexatron. O sea, no crean que tal vez vean a un Vaquero. No se cierra la puerta, pero pues recordemos, Vaquero ha estado en la tercera, en la quinta, en el All Star, en el otro All Star. Entonces, ya son cuatro participaciones. Hay probabilidades que regrese. Pero por ejemplo, una Norma Palafox, que este, no me acuerdo bien cuántas temporadas ha estado, porque estoy muy confundido, porque en la cuatro, donde ella participó y de hecho ganó, este, recordemos que entró, salió porque pasó lo de su mamá, que partió. Este, luego regresó y ganó, ¿verdad? Y no me acuerdo, la verdad. No me da la memoria para recordar si este, estuvo en otro. Según yo, no. Nada más una vez ha participado. O sea, imagínate, ver a Norma Palafox de regreso no sería impresionante. Pero este, no, es que no recuerdo si entró en otra temporada. Voy a investigar en este momento. ¿Para qué me dejo con la duda y para qué los dejo con la duda? Así que de rápido, investigo en cuál hexatron ha estado Norma Palafox. Ok, en este momento estoy investigando. A ver, estuvo en la cinco entonces y en la tres. Ya, ya me acordé. Si ha estado en dos. En la tres y en la cinco. Ya, confirmado. Era lo que no llegaba a recordar. Entonces, dos participaciones ha tenido en la temporada tres y en la cinco, ¿verdad? Sí, si es así, ya me acordé. Y bien, pues ahora sí. Ha sido todo de mi parte. Gracias a todos por ver este video. Nos veremos muy pronto. Este, bueno, ya para ir finalizando o antes de finalizar. Ya, pues este, ¿qué opinas de todo esto? De que ya se están grabando post-promocionales de la casa de los famosos. Ya se están anunciando que el final de los 50 y el inicio del hexatron. Así que se viene un fin de año espectacular para la producción de Telemundo Realities. Vienen muchas cosas interesantes. Y pues nada, yo creo que ya sería todo de mi parte. Gracias a todos por ver este video. Nos estaremos viendo muy pronto. Y pues gracias por todo. Por estar atentos y estar al pendiente de todo lo que llega a suceder. Y pues nada, ahora sí ha sido todo de mi parte. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Y tengan un excelente día. Nos estaremos viendo muy pronto. Y espero sigas teniendo un excelente día. Un día extraordinario. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.